Ya es oficial, Metro ya está aquí, don Nintendo Switch, 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 Switch... Metro 2033 y Metro Last Light, los celebrados shooter de supervivencia de 4A Games, contará con un completo pack en la consola de Nintendo Switch. Y es que la saga Metro, lanzados como una remasterización completa con mejoras jugables, gráficas y de contenido en PlayStation 4, Xbox One y PC, en agosto del 2014 llegan ahora a Nintendo Switch en una colección adaptada a la plataforma. Hablamos de una de las series de acción en primera persona más célebres de los últimos años que nos invita a sobrevivir en el Metro de Moscú como Artyom, luchando por su propia existencia e intentando garantizar la seguridad de los suyos en la estación que han ocupado tras la hecatombe nuclear que ha arrasado la superficie. En el videojuego original, mezclando elementos de acción, survival horror y terror, debíamos hacer frente tanto a carroñeros y otras tribus y facciones existentes en el Metro de la Ciudad Rusa como a criaturas extrañas y mutadas por los efectos de la radioactividad. Con unos gráficos que sorprendieron a propios y extraños en su momento, parece que el port será especialmente fiel a lo mostrado en consolas de sobremesa y PC. Metro Redux contará además de una versión digital con una versión en formato físico que incluirá diversos contenidos y extras. Los que adquieran la versión física de Metro Redux encontrarán ambos juegos y todos los contenidos descargables en un único cartucho de 16 GB sin necesidad de descarga adicional. Incluye un conjunto de pins Metro Redux, una funda de juego, portada alternativa doble cara, cuatro tarjetas de arte de doble cara y un póster de tamaño A2 de doble cara. Un hombre sabio dijo una vez, aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes, siempre derrotará a sus enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!